¡Hola, hola! Bienvenidos al canal. Mi nombre es Maritza y hoy traigo un video bien interesante. O sea, un tanto como obsoleto, viejito, porque yo me di cuenta que estaba viviendo la ignorancia. No, es que para mí es algo muy nuevo. Estaba yo muy emocionada. Estoy, estoy. Realmente sigo emocionada, muy contenta. Pero conforme fui investigando respecto a esto que les voy a enseñar, me quedo así como de rayos. O sea, esto tiene añales. Yo ni lo conocía. ¿Dónde estaba? ¿No? Yo andé conmigo, pero no se preocupen. Ah, también por eso es que me ven así como sin nada, nada de maquillaje. Estos son yo, naturalmente. Y les voy a enseñar esto. Es la esponja Konhack. Es una esponja natural. O sea, está hecha de la raíz de una planta asiática. La planta se llama Konhack y es biodegradable y no tiene colorantes. Y bueno, es la octava, novena, décima maravilla de belleza. Algunos dicen que es muy buena, algunos dicen que no, que no sé qué. Yo no sé. O sea, yo nunca había tenido una. Me la regalaron. Y yo me emocioné porque ya ven que ahorita está muy de moda todo eso de las cremas y maquillajes coreanos. Pues porque esas personas tienen un cutis muy bonito, muy brillante, con mucha luminosidad. Entonces uno dice, ay, pues qué padre, ¿no? Cómo le hacen. Entonces pues sacan al mercado estas cosas. O sea, hay muchas cosas coreanas, pero en mi poder yo es la primera cosa coreana que tengo en mis manos. Entonces estoy así como que, ah, bien emocionada. Voy a tener esa piel preciosa. ¿Quién sabe, no? Me acabo de dar cuenta que no traigo tijeras. Entonces se puede abrir así. Esta es una esponja que viene ya como, viene así como humedad. No sé si pueden ver la textura o qué onda, pero es así. Y ahí dice como, no sé qué onda. Y acá atrás traen los tipos de esponja que hay porque hay muchos tipos. Pero ¿saben qué? Creo que sí voy a traer tipo las tijeras. Porque esta no se abre. He regresado con ustedes para abrir esta súper maravillosa esponja. Les digo que es natural, biodegradable. O sea que cuando ya no sirva, no estamos contaminando el ambiente cuando la tiremos. Porque viene de la raíz de la planta. Ah, y también aquí atrás vienen las instrucciones. Y trae el hilito por donde se va a colgar cuando la terminemos de usar. Y dice que tenemos que sumergir la esponja en agua tibia o caliente. Aquí está nuestra agua tibia o caliente. Y hasta crear una textura suave de la esponja. Por ejemplo, ahorita está suavecita. Está bien así. Pero tenemos que mojarla antes, ¿ok? Porque no hay bien más. Y entonces dice que tenemos que dar un delicado masaje. Una vez que esté suave y bien mojada, tenemos que darnos en el rostro, por todo el rostro, un delicado masaje. Para refrescarnos y no sé qué. Y luego aclaramos nuestra piel. Y ya después, este, enjuagamos muy 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 bien. O sea, aclarar es enjuagar. Y aclaramos también esta esponja muy 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 bien. La exprimos muy bien. Y la vamos a colgar en un lugar, este, fresco. Y donde entre, pues, bastante ventilación. Porque esto se tiene que secar muy muy bien. O sea, no tiene, no, no sirve de nada que lo dejes ahí como que en tu bañera. Ah, pues sí. No me acuerdo en qué me había quedado porque salí. Porque mi perrito empezó a vomitar. Pero bueno, ya limpié, ya la tendría. Tiene un hilito, les digo, para que ahí lo colguemos después de que lo utilicemos. Entonces vamos. Les digo, es como está húmeda, o sea, viene húmeda. Porque puede que ya te la den seca o puede que te la den húmeda. En este caso, esta viene húmeda. Vamos a sumergirla. Antes de usarla, vamos a sumergirla en agua. Recuerden que debe ser tibia y así. O caliente, pero, o sea, no tan caliente. Y así, ¿ok? Y ven. Bueno, no ven. Bueno, más o menos. Ya estaba aguadita, ¿no? Porque pues es nueve y todo. Pero ustedes la van a exprimir. Así. Y ya que la tengan bien exprimida, o exprimida, si se dice exprimida, escurrida. Entonces la van a pasar ya por todo su rostro. Que creo que yo debía agarrarme el cabello. Pero ya que está así, nos la vamos a pasar. Ay, yo estoy haciendo aquí barroazos. Nos la vamos a pasar por todo el rostro. Con movimiento circular. Ay, se siente bien rico. Oigan, sí es relajante. Porque aquí dice, dice, trata de darle la mejor experiencia, lujosa experiencia a tu cuerpo. Y que no sé qué. Oigan, se siente bien rico. Supongo que la que tiene carbón, que es la que disminuye, ha de estar un poquito más raspósita, ¿no? Porque ojalá la tienes que pasar. Ay, qué cosa tan rica. Ay, yo no sé si funcione y de veras te haga tener una piel perfecta, te elimine las impurezas y demás. No lo sé, pero se siente tan rico. Oigan, sí, pero... Por los ojitos, por aquí abajo. O sea, que se siente delicioso. Pero bueno. Digamos, ya esto acabamos. Y chala. Entonces, la vamos a volver a meter en agua. Bueno. Realmente deberíamos meterla en otra agua limpia, ¿verdad? O si no haces esto que... Yo porque no estoy en el baño, estoy aquí en mi cuarto, pero ustedes en el baño le abren a la llave y le enjuagan muy, 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 muy bien. Esto lo pueden usar, o sea, pueden usar su esponja todas las mañanas y todas las noches, todos los días. Y no es necesario que utilices algún gel o crema o espuma para limpiar el rostro. Pero aquí dice que puedes complementar la limpieza del rostro con tu jabón, tu espuma o lo que uses, tu gel limpiador. Ok, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a hacer lo mismo. Vas a mojar tu esponja. Cuando esté ya bien, bien aguadita, la vas a pasar por el rostro y te vas a poner tu gel. Y junto con el gel te vas a hacer masajes. Pero no es necesario. De verdad no es necesario. Lo que sí es necesario es que no tengas nada de maquillaje en el rostro. Por ejemplo, yo ahorita lo hice en la mañana, o sea, yo me desmaquillé en la noche y me pasé de mí esta. Pero pues tú siempre debes, en la noche por ejemplo, te desmaquillas y cuando ya no tengas nada de maquillaje, entonces ya puedes proceder a limpiar tu rostro con esta esponja. Y tienes que exprimirla muy, 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 muy bien. Y cuando ya esté bien, bien así, que ya no le salga aguita, entonces la vamos a poner así colgada en algún lugar donde entre mucho aire y que esté seco y así, para que la esponja se seque. Y va a quedar, no te espantes si no queda exactamente así como la mía, va a, probablemente se haga así como muy chiquita, muy chiquita y se haga dura, dura, como piedra. Pero así es esto, ¿ok? Después, ay, ok. Ya, como que se se borra, es así. Ya te digo, después se va a poner durita. Y cuando la vayas a usar, la tienes que remojar, o sea, la mojas bien, bien empapada para que se aguade, porque se va a poner dura. Entonces, sí, vamos a ver si funciona. Igual y ya después les cuento cómo me fue con esto. Les digo, es nueva. No huele a nada. O sea, es que no huele. No huele a nada. Ay, está hermosa. Yo soy bien contenta. Muchas gracias por mi regalo. Porque me la regalaron. O sea, si ustedes quieren saber cómo cuánto cuesta, pues no tengo ni la menor idea de cuánto cueste. Este, dura tres meses. Si tú le das un uso así muy rudo, te va a durar dos meses. Pero normalmente esta esponja dura tres meses, entonces debes cambiarla y así. Y les digo que cuando uno la tire, no está dañando el medio ambiente, porque es 100% biodegradable. No tiene colorantes, no tiene olor, o sea, perfume, nada. Todo es como que, no sé, natural, 100% natural. Lo hicieron de una planta de la raíz del conhack. Entonces, no sé, anímate a buscarla. O sea, no tengo idea de cuánto cueste, pero... Pero pues yo creo que no está tan cara, ¿no? Ya después investigo. Igual en la cajita de información les pongo cuánto cuesta. O sea, investigo y así, y les digo cuánto cuesta y dónde la pueden comprar y así. Si les gustó el video, pueden darle por arriba, compartirlo en las redes sociales para que otras personas se enteren. Porque así como yo, que no sabía de la existencia de esta esponja, hay otras personas que no saben de la existencia de esta esponja. Y, ay, les digo, yo no sé si funciona de verdad, así como que, wow, no saben lo que voy a tener. Pero se siente... Uy, deja la piel... No me he enjuagado, no me he aclarado la piel. Y ya la siente súper suave. Ahorita me voy a aclarar, ahorita me voy a aclarar la piel, me la voy a secar. Y les voy a enseñar qué onda. Así que listo, hemos terminado con este... ¿Es un unboxing? ¿Es un review? Bueno, review no porque es la primera vez que lo uso. Pero, pues, termina nuestro... Como tutorial para enseñarles cómo usar esta esponja. Yo estoy muy emocionada, se siente riquísimo. Les digo yo, todavía no puedo decir si funciona o no funciona. Pero la piel te la deja muy suave. Pueden suscribirse en la parte de abajo, en un botón que dice suscribirse. Para que se enteren cuando subo un video nuevo. Siempre subo cosas diferentes. Que ustedes como que vayan aprendiendo a utilizar ciertas cosas que yo... Que me van llegando a mi poder. Y digo... ¿Cómo se usa? Y les enseño. Les enseño así como maquillarse. Últimamente les enseñé a hacer ropita. Porque, ay, estoy bien contenta. Porque yo estoy aprendiendo a hacer ropa. Entonces, me emociona enseñarles a ustedes que aprendan a hacer ropa. ¿Qué más les puedo contar? Hago videos de risa, de chiste. Ahorita también se ha sido como que mukbang. Está la onda bien divertida. Y bueno, no me queda nada más que decir que tú y yo nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Qué cosa tan deliciosa! Creo que puedo todo el día estar tocando mi piel. Hasta que mis manos tengan contacto con algo contaminante. Entonces ya no podré. ¡Gracias!